Y arrancó el Ciber Monday y claro, todos estamos muy atentos, muy atentas a las ofertas que se ofrecen a través de las distintas páginas que están incluidas en el Ciber Monday y además, bueno, ya estamos buscando y muchos antes de que arrancara el Ciber Monday, Iri, ya estaban buscando. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Digo que es un trabajo enorme decidir comprar algo. En esta crisis inflacionaria las cosas aumentan ya de por sí y en este caso pueden aumentar a raíz del Ciber Monday porque se hacen los vivos y te quieren meter un descuento que no era. Pero vamos a ver qué estuvo buscando la gente según Google Trends los días previos. ¿Cuáles fueron las tendencias de búsqueda y qué es lo que más le interesa a los usuarios? Uno supone que electrodomésticos, viajes. La razón, la razón por la cual a vos te conviene son las cuotas sin intereses. Claro. Hay bancos, sobre todo los nacionales, que ofrecen, un banco ofrece 18 cuotas sin interés, otros 12. Y la verdad es que en este momento si te querés comprar algo grande como una heladera o un lavarropas. Es el momento. Tenés que hacer una inversión, es ideal. Fíjense bien, hay un gran interés según, ¿no? Tenés ahí tecnología, belleza, viajes. En viajes también, viajes en el país. Hay muchas cuotas sin interés. Por otro lado, envío de devolución gratis. Esto es muy norteamericano, ¿no? Ese gustito por pedir algo y lo podemos cambiar a mí. De última, si no me gusta. A mí no me gusta. Gastamos combustible, hacemos trabajar a la gente, pero no importa. Es otra de los motivos por los cuales a los usuarios les interesa el Cyber Monday. Beneficios especiales. Vos comprás y tenés el descuento extra del banco y del club. Entonces, aprovechas. Acceder a productos especiales. Descuentos iguales en todos los canales, porque lo tenés online y lo tenés también en la tienda física. Y recompensas y puntos por comprar. En cuanto a los rubros, bastante parejo. Esto es las motivaciones, pero vamos a ver los rubros. Ahora, en la otra imagen, lo que tenemos es qué buscaron los usuarios para comprar. Y ahora te voy a decir si fue así o no, porque esto empezó hoy. Tecnología y electrónicos, 45%. Muchos zapatos, tan carísimos. Moda, vestimenta, 29%. Muebles, decoración, 17%. Viajes, belleza, cuidado personal. Alimentos y bebidas, porque también están los supermercados. Sí. Y la gente se quiere estoquear. Y otros. Y tengo datos de lo que pasó esta madrugada, que empezó tempranito a las 0 horas. Claro, ya vigente el Cyber Monday. 70.000 usuarios a primera hora de la mañana. Es lo que el aluvión de gente que se había metido en Cyber Monday.com.ar. Y te digo, las categorías más buscadas fueron muebles, hogar y deco, electro y tecno, salud y belleza, indumentaria y calzado, supermercado, lo mismo. Y hay una sección que está buena que es descolocados y que te vende productos de otra estación. Frazadas, camperas, cosas de invierno o hasta cartucheras de escuela. Bien. Es un buen momento para comprar lo que se necesite y tener cuidado de no gastar en algo que no necesitas. Porque, recordamos, no es un regalo, es un descuento. Y, bueno, chequen en historial.com.ar, chequen en Baratómetro y en esos sitios que te comparan cuánto salía antes y cuánto sale después. Y, además, tener en cuenta, Iri, vamos a compartir una nota sobre, bueno, el riesgo de ser víctima de una staff. Hay que estar muy atentos, se suele decir, entrar a las páginas oficiales. Pero, bueno, compartimos esta nota para, precisamente, evitar estas pas en el CiberMonday. Tener mucha precaución en los sitios donde uno entra. Tengamos presente que uno tiene, cuando entra a un sitio, uno escribe triple W tanto y arriba de la barrita hay un candadito color verde. Ese es un primer paso que nos indica que el sitio es seguro. También, todo lo que son las compras, hacerla dentro de la plataforma de compra. ¿Por qué? Porque si uno sale de la misma y pasa a un inconveniente, la plataforma no se hace responsable. Si no entra un pago una vez, no volver a realizar muchas veces en ese mismo pago porque también surgen esos problemas de que se compra el mismo producto como cinco o seis veces, que es muy común. Si estamos dentro de la plataforma, tenemos algo llamado botón de arrepentimiento, que uno puede arrepentirse de la compra. Tener en cuenta que el sitio no pida cosas como códigos de seguridad o cosas que no tengan que ver, por ejemplo, copia de documento de uno. Esas cosas no tienen que por qué pedirle al sitio. Y tener en cuenta que si uno ya es víctima, puede o denunciar a la fiscalía más cercana. En Capital Federal puede acercarse a la comisaría, hacer la denuncia. Y en el interior del país, si se complica mucho, puede llamar a la línea 134, que es del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y también hay que tener mucho cuidado con estos días, que va a llegar mucha oferta por mail. Cuando entra, uno a simple vista entra al sitio y parece igual. Pero hay que tener en cuenta esto, cómo está escrito, que tenga el candadito verde y demás. Eso es lo que es correo electrónico. Hay que tener muchísimo cuidado y estar muy atentos. En un principio tengamos en cuenta que el banco es la primera cara con la que uno contrata. Entonces, lo primero que va a hacer es llamar al banco entre cualquier circunstancia. El banco debería de dar las herramientas suficientes como para poder llegar a cancelar el pago o desconocer algún pago. Nunca salir de la plataforma para terminar la transacción. Si le dicen no, hagámoslo por otro lado, por el tema de las comisiones y demás. No, siempre hacer todo dentro de la plataforma porque así nos cubre el seguro del sitio.